Aló Mecha, te tengo un business ¿Qué boletín? Nos están dando 20 mil Porque estamos con las más suyas de la fiesta ¿Cómo? 20 mil pa' Vol pa' ¡Corona! Esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una mami Esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una loca Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una mami Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una loca La noche comienza Hagamos una apuesta Vamos a divertirnos con una talla fresca Yo propongo y tú comienzas Vamos a gozarnos con la chica más fea de la fiesta ¿Cuál? Por la que pagan 20 mil Nos vimos la amistad Amistad pa' ti, pa' mí Y déjamela a mí Que la voy a hacer sufrir Tan fea que está Se va a querer muy Esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una mami Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una loca Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una mami Y esta noche me voy de party Y esta noche me voy de party Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una loca Oye Con tremenda nota buscando una loca Y esta noche me voy de party Y esta noche me voy de party Con tremenda nota buscando una locura Y esta noche me voy de party 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 Qué malo es no acordarse de más Pacho, tú maniga, miga Estas son cosas de la vida Vean, vean que Dios se los dio Esa pero se los entiende Tú no conoces a mis socios